¡No! ¡Ten cuidado! Que no pasa nada. Que te voy a quemar. Se hace el tronco así. Me hagan respaldo. ¿Tú echala ella? No, no, no. Me hará un vídeo. Para Youtube. ¡Hola Cracolá! Bienvenida a mi canal. Bueno chicos, hoy estoy aquí. Estamos en el campo. Más a gusto que un arbusto. Estoy muy relajada aquí. Muy relajada ella. Y vamos a hacer una barbacoa, ¿no? Que está ahí el abuelo y papi. ¡Hola abuela! Ahí haciendo una barbacoa. Sí. ¡Holi! Traigo la sal. Traigo la sal. Vale. Que está en el sol, ¿no? Sí. Ahí. ¿Dónde pongo la sal? Por aquí, ¿no? Qué buena barbacoa. Qué buena barbacoa. Muy bueno el arroz. ¿Estaba bueno el arroz? Está bueno. Buenísimo. Me alegro, me alegro. Buenísimo. Arrolito, arroz con pincho. ¿Eh? ¿Cómo está ahí, Mara? Muy bueno. Ay, sí. No. ¿Me puedo bañar? ¿Lagartito presa? Claro. ¡Claro que sí! Lagartito. Presa. ¿Y algo de chorizo? ¿Vale? Presa. Choricitos. Es que lo que no quiero es llevarlo. Todo vaya para que la carne no se enfíe. Que si sobra es que podéis llevar todo. Mirad. Hostia. Es verdad, yo quería burritra. ¡Carnaca! Aquí somos todos vegetarianos. Lo que es italiano, lo que pasa es que el corcino este se sentía vegetal. ¡Holi! ¡Qué fresquito! No hace ni calor. Ahí está ahí el sol y fácil. ¿Cómo es que nos viene? ¿Mi hijo? Mi... Mi... Me meto... con un fallenido. Me meto. Si tuvimos de acá entonces estajecta. Si llevamos nos ponemos, y ahí estas quedamos. Los serranitos. Es ese de fructa. Si ojo. Eso nos은%on. Eso me equivoco. ¡Señorita! ¿Qué está haciendo? Pero tú una jogadilla que te vea. ¿Qué? Una jogadilla que te veamos. ¡Una, dos y tres! ¡Toma! Mira la pelota, va para ti, va para ti. ¿Qué? La pelota va para ti. ¡Uuuh! ¡Venga, ve! ¡Uno! ¡Equí! ¡Eh! ¡Una! ¡Equí! ¡Dos! El móvil, el móvil también jugaba. ¡Uno! ¡Una! ¡Una! ¡Qué impetuosa que he hecho! ¡Venga, Nora! Esta está buena, ya le huele, ahora. ¡Venga, te agrada la huelo! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Eso me lo puso! ¡Caramelo! ¡Eso se cae más seco! ¡Ya traje a traer mi platito y dale para echar la breva en el platito, hombre! ¡Era chavilla! ¡Ah, pues verdad! Bueno, pero esta me ha llegado a la suya. ¿Cómo se llama eso, señora? ¡Igual, no! ¡Breva! ¡Eso es la ahí, eso! ¡La breva! ¡Está buena la huelo, eh! Muy claro que la... Con este de ahí, que haya llegado dos bandeas más. ¡Está muy esta! ¡Haya llegado dos bandeas más! ¡Ahí!